Bienvenido a Octo Tengo el corazón a la mitad Y una herida desde que no estás ¿Qué caso tienes seguir viviendo y muriéndome por dentro? Tengo el corazón a la mitad Y una herida desde que no estás ¿Qué caso tienes seguir viviendo y muriéndome por dentro? Teniendo tanto me cuesta tanto sonreír Me encuentro solo lamentando el día en que te perdí Todos los días sale el sol pero lo veo gris Regresa a mí Ya no aguanto más Sin ti el auto más caro es un auto más Sin ti tengo mil casas pero no tengo hogar Te juro no quería que te fueras Ahora tengo todo y nada me llena ¿De qué me sirve un abrigo? Por más que valgo un millón Si sigo muriendo de frío Desde que perdí tu calor Vivo rodeado de amigos, de joyas, dinero y en nada confío Busco llenar mi vacío entre gente vacía y jamás lo consigo Tengo el corazón a la mitad Y una herida desde que no estás ¿Qué caso tienes seguir viviendo y muriéndome por dentro? Tengo el corazón a la mitad Y una herida desde que no estás ¿Qué caso tienes seguir viviendo y muriéndome por dentro? Hoy que por primera vez la vida me sonrió Que de todo lo que dió Que de todo lo que dió un poco me devolvió Que el mundo me ve contento Ya no aguanto más Sin ti el auto más caro es un auto más Sin ti tengo mil casas Pero no tengo al Tengo el corazón a la mitad Y una herida desde que no estás ¿Qué caso tienes seguir viviendo y muriéndome por dentro? Tengo el corazón a la mitad Tengo el corazón a la mitad Y una herida desde que no estás ¿Qué caso tienes seguir viviendo y muriéndome por dentro? Tengo el corazón a la mitad Tengo el corazón a la mitad